Las condiciones son exactamente las mismas que las de ayer, ellos habían decretado 48 horas de paro, están haciendo el paro, las áreas afectadas son las direcciones de servicios urbanísticos, porque el resto de las áreas está trabajando prácticamente con normalidad, y en las áreas que no están trabajando los directores y encargados de áreas están realizando las tareas básicas como para garantizar los servicios, y se prevé un refuerzo para poder cumplir con la ciudadanía, digamos que está siendo un poco presa de esta situación, digamos por el tema de los servicios básicos, que es recolección de basura, no es cierto, y limpieza de calle. O sea, a ver, si no entendí mal, son los propios directores los que están ahora trabajando con la maquinaria. Así es, porque bueno, teníamos situaciones como por ejemplo el cruce de la Ruta 12, una obra que estaba prevista, que para hacer los cruces hay que pedir autorizaciones, autorizaciones que se te dan, que son determinados días u horas para hacer ese cruce, nosotros no podemos estar dejando de hacer esa tarea porque haya un paro gremial, obviamente, entonces están directores y secretarios trabajando en eso, también hay que, otras cuestiones como por ejemplo descargar ripio, que la gente está pidiendo permanentemente que se reparen las calles, está llegando el ripio, y bueno, se pusieron los directores a descargar ese ripio, el encargado del vertedero está haciendo la recolección de los residuos principalmente de los supermercados y de los grandes comercios, que son los que más generan volumen en dos días, bueno, también personal directivo del área de servicios urbanísticos 1 ha salido con el regador, está funcionando el transporte urbano de pasajeros con normalidad, por lo tanto nosotros tenemos que garantizar los servicios a la gente y tenemos todavía mucha gente para trabajar, hay mucha gente, Margarita, que quiere trabajar y que realmente agradece tener una fuente de trabajo y reconoce que es un sacrificio que estamos haciendo entre todos, en todo caso, porque coincidimos todos en que el poder adquisitivo lo hemos perdido, pero lo hemos perdido en general, como toda la ciudadanía, y también entiende el esfuerzo que se hace desde el área del municipio para hacer los aumentos y para otorgarles y poder ir acompañando los índices inflacionarios, y creo que en esto nos hemos comprometido y lo hemos cumplido y hay gente que lo bien interpreta. Le estamos escuchando a la Secretaria General de Servicios de la Municipalidad de Marcos Juárez, ¿Tres días no trabajado, días descontados? Así es, se ha establecido descontar los dos días de paro y las dos horas de asamblea que se habían hecho el día lunes sin previo oristo. Hablabas de que hay mucha gente que quiere trabajar, ¿los que quieren trabajar lo están pudiendo hacer con normalidad? En algunas áreas, sí, la gente que quiere trabajar tiene garantizado su derecho a trabajar, y es lo que nosotros le estamos diciendo justamente a los empleados, no hay nadie que pueda impedirles trabajar, el derecho es derecho para las dos partes, derecho para el que no quiere trabajar, derecho a huelga, paro o a manifestación que quisieran hacer, y derecho para la persona que quiera trabajar. Porque si no estamos hablando de vulneración de derechos, para uno y para los otros. Y vuelvo a repetir, soy yo, mi persona, y sé que también lo es el Ejecutivo, una fiel defensora de los derechos del trabajador, pero como lo dice la palabra, del trabajador. Entonces, yo creo que hay gente que está trabajando estos días, la gente que está trabajando está haciendo su trabajo y está siendo recargada con el trabajo de los que no han estado trabajando. Entonces, ¿qué le decimos a esa gente que trabajó todas las horas y trabajó todos los días, y con más esfuerzo que en otras oportunidades? ¿Que va a cobrar lo mismo que el que no trabajó? Entonces, creo que también hay que pensar realmente en la gente que está trabajando. Porque si no, esto, quizás la comparación sea odiosa, pero es como cuando hablamos de los delincuentes, tenemos que estar garantizando los derechos del delincuente dentro de la cárcel, y nos perdemos de garantizar los derechos de la gente que está en la calle. Entonces, creo que los derechos deben ser contemplados de las dos partes, vuelvo a reiterar, de las dos partes, del que tiene derecho a no trabajar y a presentarse en manifestación, y del que quiere trabajar. Y no por eso recibir ninguna presión de ningún tipo. Ni siquiera que le digan, sos mal compañero porque no te adherís al paro. Ni siquiera ese tipo de presión debieran recibir. ¿Ha ocurrido algo así? Por supuesto que ocurre, ocurre como en todas las cosas. Entonces, bueno, yo creo que en eso, que se quede tranquila la gente que quiere trabajar, está garantizado el trabajo. Nosotros vamos a salir a apoyar a la gente que está trabajando. En eso nos hemos mantenido siempre firmes, y también respetamos a quien no quiere trabajar y a quien está en su derecho a paro. Los estamos respetando, y lo pueden hacer, siempre que lo hagan, en una forma lógica, sin agresiones, sin disturbios, y sin presiones para nadie. Verónica, el tema de... Si bien decís que los propios directores de áreas están trabajando a esta hora, el servicio más resentido es el de la recolección de los residuos. Sí, recolección de residuos, recolección de ramas, por supuesto, espacios verdes, pero bueno, en espacios verdes uno puede demorarse uno o dos días en determinado sector para cortar o para desmalestar, pero en el caso de basura, de residuos, hay que recolectarlo todos los días. Entonces, bueno, la verdad es que nosotros estamos previendo salir con gente a trabajar y resolver este tema el fin de semana. Durante el fin de semana, o sea, están preparando un plan B. Así es, nosotros tenemos que brindarle el servicio a la gente, porque a la gente se le sigue cobrando el impuesto, el servicio hay que cumplírselo. Entonces, yo no creo que sea, y yo también creo que es un motivo de presión, que estén yendo por las áreas. Perdón, ¿eh? Pero, no, 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 a ver, te vamos a dejar... Tengo como una alergia. No, 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 te vamos a dejar tomar agua y mientras voy a tratar de hacer un resumen, o sea, el municipio está planificando salir con un equipo para cumplimentar con el servicio de la recolección de residuos. Yo se lo decía hace instantes a Ricardo, lo único que puede ver, además de que se nota que no hay movimiento, es el residuo, ¿no? Sobre todo hay en algunos sectores más ramas y las bolsas con el pasto que se ha cortado, que hizo unos días de calorcito y hubo crecimiento, y los vecinos que han cortado está... Eso todavía sin recoger. Sin recoger, perdón. Y como bien dice la secretaria, si bien los espacios públicos pueden esperar, la basura es lo que más molesta o lo que más afecta, ¿no? Sí, sí, sí. Sabemos inclusive que ya hay personal del sindicato que está yendo a las áreas a pedirle a la gente que no salga a trabajar mañana. Pero yo también creo que hay mucha gente que quiere trabajar y que necesita trabajar y que valora su fuente de trabajo. Bueno, hablábamos también en la previa del contacto que por ahí se habla o ha llegado algún rumor de manifestaciones. Sí, la verdad es que para nosotros no tenemos ninguna notificación formal de que hubiese una manifestación. Por ahora, por el momento, son los paros en su espacio de trabajo. Si hay una manifestación, bueno, tendrán derecho a hacerlo. Siempre vuelvo a repetirte que no se genere ningún tipo de disturio porque para eso está la fuerza pública, ¿no? Verónica, ¿el Ejecutivo no va a modificar la postura que ya señaló en la última reunión? No hay nada que modificar porque ellos han pedido durante todo el año paritarias abiertas y eso se está respetando. Entonces, ahora quieren adelantar un aumento a futuro y cerrar paritarias cuando no sabemos si a futuro va a haber aumentos. Entonces, nosotros le hemos garantizado, hemos dado la palabra y hemos cumplido con lo que se ha dicho en todas las reuniones que se va a ir aumentando a medida y paulatinamente. Y hemos, en la última reunión, hemos llegado a un acuerdo, éramos seis personas, no nos podemos equivocar, seis personas, donde se ha dado una tregua hasta el 10 de octubre para volver a juntarnos y eso no se ha respetado. Nosotros sí vamos a respetar lo que dijimos. Bien, entonces el Ejecutivo va a mantener su postura de descontar los días que no se han trabajado y a rajatabla en lo que se había dialogado en esa reunión que era mantener un cuarto intermedio hasta el 10 de octubre. Así es, así es, Margarita. Bien, para agregar nada más, dentro de las oficinas del municipio está funcionando todo con normalidad para quien necesite hacer cualquier tipo de trámite o gestión dentro del municipio. Así es, inclusive aprovecho la oportunidad que me das el espacio para recordarle a la gente que hoy está nuevamente en la oficina de ANSES trabajando a pleno en el área de acción social está la gente del plan Lo Tengo con todo lo... Perdón, Verónica, perdón. ¿Lo de ANSES no es el próximo viernes? No, es este viernes. Fue anunciado y en difusión y todo. Este viernes está funcionando el ANSES. Ah, perfecto. Teníamos entendido que era el último viernes de cada mes. Sí, pero como hubo una modificación se notificó por parte de prensa. Bien, entonces hoy... Por eso lo recuerdo y bueno, y también está la gente trabajando a pleno desde el día de ayer con el plan Lo Tengo con una masiva concurrencia de gente que está terminando de tramitar la gente que ha sido sorteada en el plan Lo Tengo. También estamos con el festival de cine que empezó ayer, el festival de cortometrajes, ¿no es cierto? Que se inició con la proyección en la escuela de IPN 277 en el día de ayer. Hoy en este momento lo está haciendo la escuela Manuel Belgrano y a partir de esta noche y mañana a la noche desde las 7 de la tarde está la muestra de cortometrajes libre y gratuita para todo público en la banda municipal y después finalmente a las 9 de la noche esta noche se pasa el largometraje El Clan y mañana se pasa el largometraje que hizo Guillermo Fening con la presencia de los actores en conferencia de prensa. Bueno, y te corté justo, pido disculpas, no tenía la información de esta reprogramación de la atención de ANSES en la ciudad de Marcos Juárez. Ya ayer uno podía ver a la gente del programa Lo Tengo que estaba con los adjudicatarios tomando ya toda la documentación y lo necesario para los lotes de lo que ha sido el loteo de San José. Del Varte San José, así es. Hoy continúa la gente de Lo Tengo aquí en el municipio. porque realmente más allá de que bueno se habían dado más o menos una pauta del tiempo que se destina para cada persona, viste que en este tipo de cosas la gente tiene dudas, quiere consultar, se demora un poco más y se van alargando los tiempos, así que se trabajó toda la mañana y toda la tarde de ayer y lo mismo va a pasar con el día de hoy. Muy bien, atienden en la sala de situación del municipio. Así es, en la sala de situación del municipio y bueno, todos los demás servicios están garantizados, Salud está trabajando normalmente, Bromatología está garantizando también las áreas de tránsito y bueno, registro civil, carnet de conducir, así que bueno, esto lo digo para que la gente esté informado que puede venir a hacer todo tipo de trámites al municipio que está garantizado el servicio. Bien, ayer, motivo de una extensa charla que mantuvieron, mantuvimos en realidad con Ricardo y el intendente, el ingeniero Pedro de la Rosa, no hicimos el balance, si te habíamos convocado para hacerlo de lo que ha sido el festejo del día de la primavera y por ahí algunos puntos que todavía uno no termina de entender y me gustaría que con esto cerráramos la nota de hoy y tiene que ver con que salió todo muy lindo en el lago Henry de la Rosa donde está el escenario allí que lleva el nombre del trío Guayacán con mucha gente todo con normalidad la policía confirmó que se había dado de esta manera pero si hubo algunos puntos para destacar Vero además de esta gran convocatoria que hubo en el parque bueno la verdad es que nosotros estamos satisfechos porque creo que los objetivos los hemos cumplido más allá de que por supuesto uno tiene que seguir afianzando es la primera vez que se hace esta fiesta es poder que esta fiesta crezca que los chicos se contagien año tras año y que esto haga que empiecen a desaparecer las benditas festas privadas que son las que ocasionan digamos tanto malestar en la gente en los padres en términos generales en la población porque circulan por todos lados a veces en el estado hay consumo de alcohol bueno hay riesgos porque pensemos que ayer fue un día el miércoles perdón fue un día laboral por lo tanto la gente anda por la calle y la idea y el objetivo quiero enfocar en lo positivo y no enfocar en lo negativo Margarita el objetivo primordial que tenía realizar esta gran fiesta era contener a los chicos en un espacio donde ellos se pudieran divertir pudieran pasar su día y que esto no generara un riesgo para ellos y para terceros entonces sin demasiadas exigencias que más que la que estar juntos en un espacio por supuesto el municipio no ha vendido alcohol en esa fiesta ¿no es cierto? pero sabemos que indefectiblemente los chicos por ahí se juntan en otro espacio consumen alcohol pero después van a ese lugar lo importante que lo que no queríamos era que circularan por todos Marcos Juárez que se fueran a los campos te lo digo como madre esto para el día del amigo se hizo una fiesta privada en una casa de Villa Argentina a las 6 de la tarde cuando estaban saliendo todos de las fábricas de trabajar venían los chicos en moto sin casco alcoholizados en auto terminaron todos en la placita Sarmiento eso es un gran riesgo para ellos y eso es lo que a veces los padres tenemos que entender que en realidad estamos cuidando nuestros propios hijos y que cuidar de ellos implica el compromiso de toda la sociedad por eso en esta fiesta se convocó a los boliches que son los lugares donde ellos habitualmente van quienes habitualmente los convocan para todo tipo de fiestas participaron en comercios con los sorteos participó el municipio con la logística participó la policía y tránsito pero no en una forma de reprimenda sino de contención y creo que eso se logró más allá de que todavía se generaron algunos lugares donde había fiestas privadas yo creo que esto es contagioso y yo creo que a la larga de a poquito esas fiestas también se van a ir erradicando no te olvides que hace años atrás los chicos se reunían en terrenos baldíos después se fueron a los campos después se iban a los galpones después se iban a las casas particulares pero cada vez es menor cantidad ¿Hubo que efectuar controles en esos puntos? Nosotros esto es un acuerdo que llevamos con la policía con el poder legislativo porque en realidad ya te digo esto es una cuestión de que entre todos tenemos que encontrar una solución y una estrategia para trabajar en estos puntos críticos que tenemos en la sociedad entonces lo que se hizo fue visitar los lugares particulares donde se estaban haciendo las fiestas privadas convocar a un adulto responsable explicarle que era su responsabilidad y que quedaba bajo su responsabilidad lo que ocurriera en el lugar y que no podían estar circulando afuera los chicos con consumo de alcohol de esa manera se trabajó y creo que ha dado buenos resultados quizás a veces lo ideal es enemigo de lo bueno pero lo tenemos que lograr realmente a veces si nos ponemos demasiado estrictos logramos más transgresión ¿me explico Margarita? entonces lo que intentamos con este objetivo fue contener y el grupo de chicos que quizás fue al parque fue chicos menores de primero segundo tercer año en su mayoría pero que también son los chicos que los papás más problemática tienen porque dicen son chicos se empiezan a juntar con los grandes empiezan a consumir alcohol a temprana edad entonces yo creo que el objetivo estuvo cumplido también estuvo presencia del área de salud con las chicas que trabajaron el tema de adicciones prevención de embarazo adolescente porque son todas las problemáticas que se están trabajando desde las áreas y bueno justamente los jóvenes eran el punto de convocatoria en esa oportunidad te agradecemos todo este tiempo Verónica y por supuesto compartimos sobre el final de que cada uno debe hacerse cargo en principio ayer lo decíamos con Ricardo la educación empieza por casa y a los hijos debemos cuidarlo a los padres y después pedirle al Estado que también esté presente pero cuando retomemos los valores seguramente se retomará ese sendero de que año a año la cosa mejore así es yo creo que sí aparte era muy interesante ver que en el lago no solamente estaban los chicos sino que había familias con chicos más chicos abuelos sentados y tomando mate viviendo la fiesta de los chicos y todos pudieron compartir el mismo ámbito sin que ninguno dejara de divertirse la licenciada Verónica Crescente Secretaria General de Servicios de la Municipalidad de Marcos Juárez gracias que tengas un buen día gracias Margarita y un saludo para todo el equipo ahí a Lilia a Ricardo bueno a Felipe a todos los chicos de la radio serán dados están ya en viaje de vuelta el retorno de CRE hacia Rosario donde también va a haber un importante congreso en la jornada estos viven viajando viste como son viven viajando y te dejan siempre a vos trabajando Margarita no yo solo cumplo con lo que me corresponde además luego con mucho gusto es una broma porque ellos también están trabajando claro que sí claro que sí un afectuoso saludo para todos serán dados que tengas un gran día la licenciada Verónica Crescente hablando de la situación actual del municipio y el balance de lo que ocurría con los festejos del día del estudiante y en algunos puntos donde hubo que llegar obviamente con el control tras lo que eran la organización de algunas fiestas de manera privada de las fiestas Gracias.